Don Diego Sánchez de la Cruz, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Cuéntanos, ¿qué efectos tiene esta constante subida del salario mínimo interprofesional? Muchos más de los que le gustaría reconocer al Gobierno. Esta semana se concedió el Premio Nobel de Economía y fue muy llamativo que desde el Ejecutivo celebraban que uno de los galardonados, David Card, un economista estadounidense, hubiese publicado en su día un artículo específico sobre qué pasó cuando un Estado de Estados Unidos elevó el salario mínimo de los trabajadores de la comida rápida, del sector de la comida rápida. Ya vemos que no tiene nada que ver con el salario mínimo en España, es decir, es un salario estatal, no de todo el país, sino solo en una región, Nueva Jersey, y sectorial, solo era un tipo de trabajador, no todos por igual como hacemos aquí. En aquel caso, lo que se constató es que no había aumentado el desempleo en esa industria en aquel momento. Pero es que, usando la misma metodología de David Card, en España ya se ha podido constatar que solamente en 2019 la subida del salario mínimo provocó un aumento de la desocupación de unos 180.000 efectivos. Si a esto le sumamos el aumento que está previsto para 2022, estamos hablando de otros 130.000 parados más. Esto no significa incluso que no se pueda crear empleo, es decir, se puede seguir generando empleo, porque hay personas aptas para entrar al mercado de trabajo que ahora mismo están fuera, pero pueden volver a entrar, pero sí significa que se va generando una bolsa de excluidos que se van quedando fuera del sistema. Principalmente, gente mayor que empieza a acumular muchos años en paro y que ya no consigue reengancharse, por lo general con poca cualificación, y gente joven que no tiene experiencia y que por este coste laboral básico cada vez más alto es más y más difícil darles una oportunidad. Entonces, estabas dando los datos, ¿no? Esto, de hecho, trasciende el salario mínimo. Vemos cómo el salario público crece y crece. La plantilla de empleados públicos ha crecido en 215.000 efectivos durante los dos últimos años. Y como todo eso depende de la creación de riqueza del sector privado, y el sector privado ha sufrido una destrucción de riqueza muy importante en los últimos años, nos lleva a una situación de dos Españas, donde la España que produce lo tiene cada vez más complicado, porque soporta una factura enorme, unos gastos enormes, y una estructura de costes y de salarios que es cada vez más difícil de mantener. Si le sumas a eso, Javier, que tenemos una deuda pública disparada, la situación de futuro es mucho más preocupante de lo que el gobierno nos quiere hacer ver, porque prácticamente a este paso nos abocamos sí o sí a una ronda de austeridad muy fuerte como única alternativa a la quiebre. ¿Qué supone socialmente que los trabajadores del sector público cobren más que los del sector privado? Eso me imagino que desintensiva de algún modo a los emprendedores que quieran generar nuevas empresas, a aquella gente que quiere esforzarse en el sector privado, pensando que a lo mejor tiene una existencia más cómoda en un sector público, ¿no? Efectivamente, tenemos un sistema de empleo público que ofrece muchas más garantías que en otros países. Yo creo que quizá algunos espectadores no son conscientes de que más allá de la policía, los oficiales de justicia, los jueces, magistrados, etcétera, por lo general los funcionarios de la inmensa mayoría de los países no tienen el puesto de trabajo, digamos, comillas, garantizado de por vida, como sí ocurre en nuestro país. Esto es un diferencial cualitativo, ¿no? Porque en otros países, como no existe esa idea de seguridad laboral asociada al empleo, pues las fuerzas del mercado de trabajo se dirigen principalmente hacia la creación de riqueza en la empresa. Sin embargo, aquí en España, como se plantean estos intentivos que, como digo, son cuando menos cuestionables desde el punto de vista de lo que le dicen a la gente que está eligiendo a qué se quiere dedicar, pues lo que sucede, en última instancia, es que efectivamente hay mucho talento que termina refugiado en espacios de la administración pública donde no va a tener un gran desarrollo. De hecho, no va a conseguir salarios tan altos como pueden llegar a ser en el sector privado, porque, obviamente, cuando te va bien en el sector privado, en ese 10-20% de mayor salario, consigues mayores ingresos que en el sector público, pero sí tienes esa idea de seguridad a lo largo de tu vida laboral. Y eso es sobre lo que tenemos que reflexionar, sobre que estamos destruyendo empleo privado a las puertas y seguimos cebando la plantilla de empleados públicos. Estamos subiendo el salario mínimo a pesar de que aumenta el desempleo. Estamos orientando a los trabajadores hacia el sector público cuando tenemos un sector privado carente de dinamismo ahora mismo para generar la riqueza que necesitamos para salir del atolladero en el que se encuentra la economía española. Y todo esto son dinámicas que no nos llevan en absoluto por el buen camino. Nos llevan, de hecho, a una situación de una España donde impera lo público, el gasto público, el empleo público, el subsidio público y no las fuerzas productivas del sector privado que, a base de innovación, de generar valor añadido, son las que sacan adelante la productividad y la riqueza de una nación. No hay ningún país que se haya enriquecido a base de subir el salario mínimo, crear empleo público o maltratar al emprendedor privado. Al revés, los países que hacen todo esto son países que se empobrecen. Y España es un país cada vez más pobre, y hay que decirlo. España competía con las élites económicas europeas hace ahora 15 años. Cada vez vemos cómo nos superan más los nuevos miembros de la OCDE. Los países de la Europa del Este, cada vez hay más economías que rebasan nuestros niveles de PIB per cápita. Nuestras tasas de crecimiento tuvimos la mayor caída durante la pandemia y ahora tenemos la menor recuperación en la fase de rebote. Y no nos damos cuenta de que España está perdiendo sus niveles de vida y de riqueza y que a estas alturas podemos dar por seguro que nuestros hijos van a vivir peor que nosotros. Pues el gobierno de Sánchez sigue obsesionado con esa cruzada. Don Diego Sánchez de la Cruz, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado en Los Intocables. Muchas gracias, Javier, por dedicarle tiempo a este tema. Gracias, un saludo. Juan de Dios, ¿qué opinión te has?